Hoy vamos a hablar de Paranormal Sight, los 7 misterios de Honjo. Un juego que dura aproximadamente entre 10 y 20 horas, te puede llevar probablemente más de 20 si eres un jugador como yo. Una visual novel de terror aventuras que para mí personalmente es uno de los mejores juegos del año y también uno de los más interesantes dentro del género de toda la historia. Me atrevo decir, y por eso mismo le hago este vídeo y por eso hice una miniserie en Twitch. Así que bueno, básicamente vamos a hablar un poquito de lo que es Paranormal Sight y por qué lo recomiendo y por qué me parece uno de los mejores juegos más interesantes de su género. Y también en general del género de visual novel. Dentro del género visual novel personalmente siempre he recomendado juegos como Danganronpa, los Zero Escape y juegos como You and Me and Her. La versión mejorada para mí de Doki Doki porque es un juego mucho más profundo y mucho más interesante y turbio si cabe mencionar. Por eso considero que son de los mejores juegos de la historia y creo que Paranormal Sight dentro de su punto de vista de lo paranormal, de lo fantasmagórico, de las maldiciones y de todo esto relacionado también con historias de Japón. Me parece el mejor que he jugado francamente y el que más he disfrutado y por eso hago este vídeo. Cositas importantes a destacar en este juego, lo primero es que podemos visitar de nuevo varios sitios de la línea temporal. Es decir, si queremos volver atrás en la línea temporal que ya hemos visto de un personaje para recordar ciertas cosas y volver adelante para poder continuar con la historia, también tiene cosas súper interesantes que hacen que para mí sea una visual novel inteligente. ¿Recordáis que Doki Doki os decía cerrad el juego, lo abrís y pasará algo distederente y cosas de ese estilo? Pues este juego también lo tiene en el momento en el que te dice que tienes que hacer algo en concreto utilizando tu inteligencia para poder avanzar en la historia o por ejemplo no ser asesinado como personaje. Esto es algo muy bueno y muy interesante, que sí que es cierto que hace que mucha gente tire de guías, pero también hace que sea súper guay a la hora de decir ¡Eh! Tengo que reflexionar y pensar sobre qué hacer como si estuviera en la situación real. Teniendo en cuenta que es un juego dramático me parece un punto a favor súper importante. El resumen de la historia se basa en una historia inquietante ambientada evidentemente en Japón en el barrio de su vida dentro de Tokio a finales del siglo XX, donde vas a descubrir las esperanzas, los sueños y los miedos de unos personajes únicos que se encuentran bajo el yugo de unas maldiciones letales y cuyas motivaciones se entrecruzan en una historia plagada de giros argumentales. ¿Qué significa esto? Que todos tienen en algún punto de la historia el poder de tener una maldición. Una maldición que permite matar a otras personas para conseguir unas almas. No voy a decir exactamente para qué, pero todo gira en torno a los 7 misterios de Honjo y al rito de la resurrección. No sé si se dice así en español, pero bueno, me imagino que sí. Y ahí es donde pasa toda la historia, donde jugaremos con varios personajes, donde exploremos todo tipo de mapas y tenemos un estilo gráfico francamente precioso y bonito. Es un juego muy bonito visualmente, me encantó. Y también es un juego con una banda sonora espectacular. Es un 10 de 10, uno de mis favoritos, francamente, dentro de su género. Para traer un poquito de dramatismo a las escenas, para tener un poquito de misterio, para hablar de maldiciones y también incluso para entretenerte. Es una banda sonora francamente increíble. Con respecto a las características del juego, básicamente tenemos que desentrañar los misterios de Honjo. Es importante destacar que este es un juego para mí muy adulto. No tan gráfico, porque no llegamos a ver cosas súper turbias, pero sí es un juego extremadamente adulto en el sentido de las cosas turbias que llegan a pasar. Considero que es un juego adulto, dramático y muy terrorífico en algunas ocasiones. Otra cosa importante, que esto es cierto, que se ve más al principio del juego que a la parte final, es que realmente sí que es un juego que transmite una buena ambientación para asustarte. Es decir, es un juego en el que a veces giras la cámara y de repente, boom, aparece un personaje. Y en este caso tiene lógica, teniendo en cuenta de que puede aparecer un fantasma, una maldición o algo de repente sobrenatural. Porque al fin y al cabo el juego va de eso. Por ende, los scrims de este juego son mucho mejores que la gran mayoría, no solo de su género de Visual Novel, sino en general de juegos de terror, que ya sabéis que a día de hoy cada vez da más miedo. No digo que el juego dé miedo como tal, pero sí tiene una muy buena ambientación con ese tipo de cosas que vais a poder ver cuando juguéis las primeras horas de juego. Tienes que reunir todas las pistas cruciales para conseguir todos los finales posibles y seguir avanzando en la propia historia. Algo que me parece increíble y muy bien hecho. En el sentido de que si te dejas algo atrás, puede que no puedas avanzar o puede que no puedas continuar con la historia de ese personaje. Por lo cual es importante que te asegures de reunir absolutamente todas las pistas y medir bien tus pasos para no morir. Aunque a veces te da un logro, así que te vale la pena hacerlo. Y poder avanzar con la propia historia. Una historia llena de giros argumentales, como dice la propia descripción del juego. Esto es importante destacar que yo, como no voy a hacer spoilers, no voy a comentarlo mucho. Pero sí que hay unos giros de drama espectaculares donde la banda sonora se ve reflejada en ellos y te quedas con los pelos de punta. Y este es uno de los puntos importantes de un juego porque es lo que más se busca cuando se juega un juego de este estilo. Los giros argumentales y esos momentos que te dejan con la piel de gallina con ganas de más. Además tienes unas ciertas decisiones. Si bien es cierto que hay un árbol genealógico, como mierda se decía. Hay un progreso de la historia donde puedes decidir si seguir con una historia o con otra. No sé cómo se dice. Que es donde básicamente continúas la historia con cada una de las rutas de sus personajes. La cuestión importante aquí es que tú puedes elegir en algunos momentos si utilizar tu maldición o no, si girarte o no, si ir a un sitio o al otro. Por lo cual, aunque el juego tiene un final como tal y luego otros finales malvados que te permiten poder continuar desde atrás para hacer otro final diferente y así tener una ruta completa donde puedes hacer todos los finales y todas las posibilidades como el Somnium Files, esto hace que vayas a disfrutar de absolutamente toda la historia. No es como estos juegos que te obligan a jugarlo entero, hacer un final, volver a jugarlo entero para hacer otro tomando otras decisiones. Aquí tomes las decisiones que tomes, llegas a una ruta, la terminas y puedes volver atrás y hacer la otra ruta, lo cual me parece maravilloso y es el mejor método para continuar la historia y para poder ver absolutamente todas las partes del juego. Y también, como os digo, podéis utilizar la maldición cuando queráis, lo cual es muy chulo porque podéis decidir si hacer algo o no. Esto es decisión vuestra y mola mucho. Aparte hay unos coleccionables en el mapa que son unos 20 pajaritos que también está bastante guay para poder conseguir todos los logros. Ahora vamos a ver un poquito de lo que es la historia como tal del juego. Empezando con Shogo Oki, un trabajador de oficina normal y corriente que acude al parque Kishibori en mitad de la noche con su amiga, Yoko. Así empieza el juego. Para investigar una conocida leyenda urbana sobre fantasmas, donde básicamente, pues, hablamos de una de ellas, porque son siete, en realidad son nueve, los misterios de Honjo. Los siete, Shogo no crea Yoko cuando ésta le cuenta que los misterios están relacionados con un ritual de resurrección, como había dicho, y no le da apenas importancia al tema hasta que empiezan a ocurrir cosas muy extrañas. Y aquí es donde empieza el juego y empiezas a ver la ambientación. Mientras tanto, ellos no son los únicos que indagan en los siete misterios porque hay inspectores de policía y otros personajes. En este juego hay cosas como el swing, no puedo decir esta palabra, y tenemos casos de asesinatos en serie y casos de cosas muy turbias que han pasado antes e incluso durante el propio juego. Algo que también tendremos que investigar. No solo investigamos el rito, las maldiciones, sino también investigamos incluso asesinatos de hace tiempo, asesinatos en series y supuestos accidentes y personas que se quitaron de en medio. Ya sabéis que esta palabra no la puedo decir en YouTube, lo siento. Por ende, el juego se pone mucho, mucho más interesante, sabiendo que tenemos que desvelar un montón de misterios y la historia es súper interesante, con pequeños guiños a otros juegos que ya hemos jugado como Zero Escape. Así que nada, este sería mi review y opinión de Paranormal Sight de Seven Mysteries of Honjo. Para mí uno de los mejores juegos del año, una de las sorpresas y uno de los juegos que vale la pena, aunque nadie conoce, jugar y comprar. Porque es increíble, es una historia espectacular, me encantó. Me encantó la banda sonora, me encantaron los personajes, me encantaron los giros de guión y sobre todo, la duración es bastante buena, no llega a las 50 o 30 horas, pero tampoco se te hace corto, ni mucho menos, ya que supera las 10-15. Así que esta es mi opinión de Paranormal Sight, espero que os haya gustado, like, sub, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.